Sí, ya lo sé, pero bueno... Sí, ya lo sé, pero bueno... Sí, ya lo sé... Hola... Ara va, ara va... Pues bueno, davant de tot... Antes que tot, desitjables, molt bona tarda i sobretot molt bona verbena de Sant Joan. De Sant Joan, bones festes. Bones festes de Sant Joan i Sant Pere. I sobretot que disfrutem avui una miqueta també en altres. En el grup folclòric de les Camerades. És que aquí a Ungoran som una meravella de gent. Si ho fessin bé, serien la retera. I bueno, ho intentarem fer bé. Somos los mejores, sí senyors. Per lo menos la voluntat la posem tota. Pues bueno, primer que res, jo voldria saludar sobretot a les autoritats. Moltes gràcies per vindre. Vull dir en aquestes guapíssimes senyoretes que ens representen a les xiques de Vinerosa, a les del futur, que sereu guapíssimes, bones estudiants i sobretot molt bones persones, que és molt important. I com a menció especial, voldria saludar a la nostra representant, que representa de veres, o sigui, en veritat representa el col·legi de Sant Sebastià. Però com és participant de les Camerades i balla en altres, li voldria fer un besito molt especial a Seila Mengual, representant un fort aplaudiment a totes, però especialment per a ella, perquè ella també, d'alguna manera, ens representa una miqueta en altres. Eh, Seila? Doncs molt bé. Jo crec que, dit això, avui podríem estar contents. Fa molt bon dia. Igual ahir se va al xubasquet, de sempre, i avui crec que ens respectarà el temps. I crec que és un privilegi estar aquí, en este poble de Vinerosa, en este paseo tan bonico, en esta plaia que només teniu ganes d'esta nit, entrar els pevetx a la mar, a veure si mos porta molta sort, i a veure si es comencen a anar les coses una miqueta més bé, que sense dubte tot anirà passant i tot anirà millorant. I a veure'm vostès. Doncs jo, antes que tot, voldria presentar-los a unes personetes, xicotetes, però que esperen de veure el seu aplaudiment molt fort, perquè avui és un dia especial, panelles. Avui és un dia en què les més menudetes, d'alguna manera, surten a l'escenari. Els més xicotets, que tenen tres anyets, dos anyets, quatre anyets, algunes van sortir l'any passat, però en guanyen, per molt és el primer any. Pensen que panelles, algunes ja van anar a la misericòrdia, ja van entrar, però estàvem al mig de la plaça. Avui és l'escenari. I avui, en aquestes persones que mos representen, que espero que passin el temps i que seguisquen ballant, perquè si hi ha alguna cosa ja bonica o vinerosa, és que a part de la joventut, del progrés i tot, però a part són les tradicions, i les tradicions dels ballos i els cants vinerosos representen les canaraes. Però a tots vostès, totes aquestes guapíssimes, passen per favor a l'escenari i miren vostès quines representants més boniques que tenim. Ai, 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 ja vas corrent. Doncs molt bé, guapíssimes. Hola. 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 Hola, carinyes. Hola. Hola. Doncs bueno, voldria de tots... Hola. Hola, saludeu. I torneu les gràcies als papás i als abuelitos per a portar-vos, eh? Per vindre a ballar en atros, per vindre a cantar. Hola. Hola. Bona tarda. Hola. Bona tarda. Hola. 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 Doncs bueno, en molts besitos per a tots els abuelos i els papás, us anirem a tocar tota la rondalla junteta, una cançó que és la més típica i la més bonica vinarosenca. En ella representem els llauradors, que anem vestides de llauradors. I representarem... Hola, guapíssimes. Hola, què tal? Representem els llauradors, els antics que hi ha gent del poble de Vinarós. I ara, per a tots vostès, els ballaran la càmera, però com se balla la càmera? Quina ballareu? La càmera? La curta. La curta. La curta, perquè són els més xicotets i ballaran. Eh, no. La càmera curta. Ah, la càmera curta. Estos són els gemel·los. Estos són de pànic, eh? Doncs bé, es començà amb els seus permisos de tots. Esperem que això ho passi molt bé, molt agradable a nosaltres. I per a tots vostès, la càmera curta. N'hiro, que és imbinament? N'hiro, que són els places. M'hiro! M'hiro! Era za. M'hiro! 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 Hay��요! M'hiro! M'hiro! ¡Gracias! 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 ... ¿Com és que cada dia els xiquets són més guapos? I si mirem als nostres netets, els trobem els més guapos de tots. La que vostè, el més guapo quine és la de vostè? La més guapa, la meua. Tots els trobem els més guapos. Però és que tots són guapos. Bueno, ara Sheila que ha pujat, que es la de Meta que bailan las Camaraes les vamos a oferir una joteta valenciana muy bonita, ellas van muy guapas en un traves y todo para donar una miqueta en el nuestro repertorio siempre queremos portar aparte de las vinarosencas queremos ampliar una miqueta siempre han portado jotas pero de muchísimo tiempo siempre han portado valencianas siempre han cantado y entonces hoy les donaremos una chica representación de todo esto entonces hoy al ser los más chiquitos y todo que bailan siempre se alarga una miqueta pero no una miqueta de cariño y una miqueta de paciencia todo lo pasaremos bien pues bueno, pero a todos ustedes ahora los siguientes, los más guapos les bailarán la cota de Moncara la niña baila cuatro no, ahora baila otro y después baila ella en agosto en agosto tiene más día y luego van por los pueblos por favor, por favor voldría demanar que els pares guiessen a los chiquets que ya han de pujar y a ver, los pares son imprescindibles pero en este momento son prescindibles no, 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 no no, 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 no tampoco muy bien Paneste es guapísimes ya comencem a donarnos un bon ánimo os aplaudirem una miqueta todos ellos Gracias. En lo de un hombre, el de los camarades, necesito a todos buenas festes. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ya están los cuadrets fets, siempre los menús es una miqueta más complicat, porque un por aquí, la madre le pone el cabello por allá y siempre una miqueta se nos complica, pero después hay la parte de los grandes, todo lo que ahora nos retrasamos una miqueta, después lo adelantaremos. Bueno, pero todos vosotros, escoltemos en atención y balleo muy bien. ¿Me sentí? ¿Me os balleo muy bien? ¿Qué sabeu ballarla muy bien? Es la Jota de Moncada, pues andemos a cantar para tus patros. ¡Vamos a cantar! ¡Me os balleo cueste cual para tus patros. ¡Buenos bombas y pañal, pues y caer. ¡Vamos el fin de la mañana! ¡Viva el baño! 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 ¡Viva el baño ¡Gracias! 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 Alguns de vostès, y muchos son jovens no saben lo que se sent cuando un padre y una madre o un abuelo veuen a un chiquet aquí ¿por qué los veuen que hacen? ¿encará un balla más o un balla menos? pues para el padre y para la madre de cada uno piensen que se los mira y les cae la baba y piensen que ballen ya como si tinguessin 35 años o sé porque yo lo he pasado porque veo los chiquets, chiquetets y hoy en este caso, la moja filla que tiene 30 años y la veo ballar y no te la tengo que mirar pues bueno, ustedes procuren a vegades tancar los ullets y sentirnos en otros porque solo veuen los chiquets y no veuen res más pues bueno, las cámaras son los que ballen y los que toquen para todos ustedes, ahora, los más chiquetets a travegar como ya la segunda cancioneta que ballaran y siempre les fem más cortes para que ellos, que encara que son las primeras vegades pues anemos a bailar también a una jota valenciana que es dió la J de Carrers y es comienza que dice, mi madre me envía a la escuela en un llibre sense tapes y poquet a poquet a vore si això en mes de llibre ni en tapes serà el digital no tindran ni llibres ni res mos anirà la oloreja dels llibres pues bueno, para todos ustedes los mismos me lo dejará pujaran y desvallarán la canso de Carreros esta en la playa ¿está con Manolo? ¿está con Manolo? ¿está Manolo aquí? ¿qué raro que no haya llamado? no, pasa de calor no está aquí en poco ¿está raído o no? no, se va mañana pero seguramente se levantarán y se irán por no coger la caravana y esta mañana por fin yo me quería enseñar a ver cómo nadaba ¿y en la playa? no, en la playa en la playa luego yo y yo se iba a calar ¿en la playa de ellos? 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 no, 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 no hay un tipo de... más, más, más que anda y menos después esto claro, de fin hay un tipo de... hay un tipo de... sí, tiene que afrosarlo, ¿eh? sí, sí sí sí, sí 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 No te olvides de bailar el maíz que nadie. Allá, me lo voy a... Pero los dos chiquis no podían ir a ellos. No podían ir a fondo, ¿verdad? ¿Y con su hermano? Avui veig una cosa que me parece que lo han hecho muy bien, que algunas ya han hecho las calcetas. Yo creo que a l'estima, muchos lloradores, voleu decir, que anaven en calces de llana, y lo trobo que alguna vez, si debían llevar las calces alguna, sí que te han de portar, pero creo que sería mejor y creo que eso se podría extendre a los grandes. No trobeu que las calces al mes de agosto y al mes de juny. Una miqueta, por favor, eh? Que aquí no podemos ni lluitar más. Boniques que las tenemos aquí dalt de los escenarios. Pues bueno, pues anemos a tocar la foto de carreras y nosotros la ballareu. ¿Vale, Neus? Feu molta atención. ¿Eh, cariño? Vale. No, Elia, Natalia, a todos. Uy, es que hay tantos de noms que de todos y de todos no me en recuerdo. Pero bueno, a ballar la J de carreras. ¿Vale? Nos comencemos a batros, ¿ya esteu preparados? ¿Me dieu que sí o que no esteu preparados? Més fort. Més fort. Vale, pues la J de carreras. ¿Ven como el delante de la niña? Se ven en el norte de la niña. Es de la madre la niña. De la cinta. Si a la primera niña. ¡Més fort. Se ven en el norte de la niña. ¡Y la playú que marcare! ¡Raká, la primera niña! ¡Y la playú que marcare! ¡Més fort. ¡Está cae, está cae! ¡Está cae! ¡Vamos! 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 ¡Ahora el papi, vos saludemos papi, los abuelitos, mis dios a todos, adiós, en los brazos de aire! ¡Molt bé! ¡Molt bé! ¡Molt guapos! ¡Molt bé! Ya vereu cuant sereu gran, si ho fareu molt bé. ¡Ahora yo creo que es llaurador de antes el pauta nerd. El pauta nerd no lo portaven, ¡eh! Hola chicos, adeus Bueno, discharem una miqueta les terres valencianes y ahora ya los un poquets que son más guapets nos aniremos una miqueta para el Terraragó porque siempre han portado en nuestro grupo cuando hacemos actuaciones así larguas, varias canciones Entonces, ahora ya voldría que aplausos a los más grandes y creo que estarán preparados porque si no, avui Conchín cambiará el Gennet y me enfadaré Entonces, yo voldría que anessin a un pueblo de Zaragoza que es diu Guara y allí porten una bonita jota que es diu la J de Guadir Sí, ponteu por ahí a hacerle foto porque si no, no me he cansado Está ahí, da la borsa Jota el bocadillo, jota el bocadillo y hambre Va, estos ya estomencen ya en tots los guapos de Morbe Veu com estos ya se poden enseguida puesto Aunque no siguen chiquets xicotets, la sonrisa a la cara que es lo más bonito que tiene una persona ¿Vale? Vale, Guadir ¡Gracias! 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 ¡S alma de toda esta otra medication! Pues bueno, ahora, una otra mecan las ciudades vamos a hacer un baile y después comenzarán con los de los grans que cantaban y bailaban los arrieros, y de eso van. Los arrieros lo han puesto en tres muletes. Tres y dos, en cinco muletes. Tres y dos son de la muleta, los demás nuevos. O sea, imaginaos los arrieros cuantas muleta tenían de ellos. Pues bueno, los chicos, los representantes de las camaradas, no los más chicos de los milianeros, ya vestidos de riereros, los van a dedicar a esta bonita canción. Ellos arriben. ¿Qué va a hacer? Marilu, me han levantado una piedra con la placa, ya. No llevan ropa. Eso se trata, de que se vean. Molt bé, molt bé. Veus los heu gallat, los heu esgordes, el mocador de patgers. Pues muy bien, cariños. Están bonicos de veres. Pues más o menos así vestían los nuestros abuelos, ¿eh? Y no hace tant y tant tant. No, no Marilu bailando, ¿no? Están nerviosa, ponlo tranquila, ella. Están nerviosa. Están nerviosa. Parfile, el coche del trabajo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 las mujeres y los hombres, por supuesto, montaban los ojos y montaban las chicas. Pues bueno, un ratet, mientras respiren las chicas una mica, los bailadores, vamos a ponernos un sombrero y vamos a hacer los remendadores. Y quien la sabe de cantar, que la cante. Y para que ustedes veremos lo de hoy. Algunos dicen que no se lo ponen porque no quieren hacer el pentinat. Pero nosotros somos guapos, en sombrero y gente. ¿Vale que sí? Pues chiquetes, a ver, por favor, esta guapísima de aquí, Natalia, vean que toca un instrument que avui l'estrena en público. Ensenyau. Son unes pechines, no? Unes pechines de la mar, y en ellas lo acompañaremos en este bonito cant del llagut. Pues tú y yo, a duodinámico, ¿vale? Es la más guapa de todas. Y no de novio. Estaban los sombreros, estaba Natalia, y me se me ha anat el sanal. Estaba tan emocionada. ¿Vale, va? ¿Vale? La chula con él. Me ha anat, ¿eh? La célula con él ya está. El día es la diva, la llena de la mar. La segunda, todavía, pero la primera. Hay una niña que cuando ha pegado la vuelta se ha quitado esa caída. No, 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 no. Hay una niña que cuando ha pegado la vuelta se ha quitado esa caída. No, 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 no. Hay una niña que cuando ha pegado la vuelta se ha quitado esa caída. Hay una niña que cuando ha pegado la vuelta se ha quitado esa caída. No, 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 no. Hay una niña que cuando ha pegado la vuelta se ha quitado esa caída. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el señor Manuel, el señor Rília que saluden, y el señor Antonio también! I agraezquen, por lo menos una mica, els balladors. Crec que han posat molt de cariza, i creo que poden estar contents. ils semitió Bueno, pues ya que estamos vestidos de bolero, ya que andamos vestidos de gala, antes ya de presentar después las últimas, que son las binarias cingas, esperemos que España no juega, ¿eh? No nos dicen portarlo longe, es buena hora para ver después, ¿eh? Tot això, es que guanya España, 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 nosotros. Pues bueno, ahora el bolero, eso me va aixar, ya, ira, 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 el bolero divinerós, que era todos vosotros. Pues la uniquena, que acabo de ser una desigua, la donan amos, que es muren, no meÚ ni meмы a mia, no me ka anymore, no me 52. Y ahora te acabo de ser metido a la何 de pene, ahora aquí emmanen todos per to. Esta cancionita a part de muchísima gente, avui hi ha tanta gent i tantes persones conegudes que es molt més difícil dir, avui pa' vostès o avui pa' vostès o alguna persona determinada. eso es una cosa aparte de los sentimientos pero hoy hay una señora que ha cantado muchísimos años de nato y ahora debuta una miquita que se hace joven y todo eso porque si digo los años al revés usted es un frío, señora Tere yo creo que esta canción la podrían dedicar a todo el grupo porque la estimemos y ojalá que anima una miquita y venga a cantar pero usted está impresionando por la edad que tiene yo podría firmar y está con usted a la edad yo pienso que no estaré aquí pero bueno tiene que buscar una otra que presente me es joven señora Tere y H en todo nuestro cariño el bolero de Pinaró el bolero de Pinarós se considera más o menos que estaba desde el siglo XVIII y se ballaba normalmente en las festas ya más ceremoniosas porque como ustedes vean ya van vestidos elegantes ya es un vestido de fiesta y después ya pasaremos al vestido de Llaurador pues bueno pues bueno balladores y balladores el bolero de Pinarós en todo el vostro estilo yордhan que no hay en todo el ajo que no hay que no hay en todo el GOOD todos losetuindos y que no hay que no hay bien que no hay ¡Catado! 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 ¡ had пры la verdura, Bueno, después está la señora Maricarmen, porque aquí hay Maricarmen y Maricarmen, dos Maricarmen. Paquita, que se presta mala cara, pero hoy está sonriendo, porque me sorbe, Paquita. Avui riu, te en dona. El señor José Candilejas, el artista de Maricarmen, la señora Maña, que como ya lo han dicho antes, que ha anat totes sonrises ella, y hoy te felicito, un besito, porque hoy es los cumpleaños y un aplaudiment para Maricarmen. S'ha deixat a toda la casa, plena y ha vingut, no digues los que tienes, es igual. Un besito, felicidados. Pues bueno, la felicitaremos a la carrascosa, eh, y que vulgui que balla un paso doble, que salga y que baile. La guapa, la Natalia, es una mona de chiqueta, y no tiene novio. Avui te busque novio. Yo sabía, por favor. Avui le trago novio per nassos. Y el señor Pepito, que es el nuestro decano, eh, Pepito, te desestimé en coche, tú ya lo saps, pero yo te voy a buscar casi todas las nits a la ensayo. Ah, el más antiguo. Eh? El más antiguo. El más antiguo. Pero él no tiene los años que tiene, él también tiene espíritu jove. Es verdad o no, si no, no vendrías a cantar. Pues bueno, y la Uri, que los dos toquen, intentemos hacer a ver, pero bueno, verá, es muy surto, muy surto a la Uri. Pues bueno, yo ya me presentaré, igual, pero mucha gente ya me conoce. Pues bueno, yo soy conchín para todos ustedes. Intento portar vineros al meu cor, intento donarles una miqueta de alegría, que bastantes penes hay. Y por eso les podrían, eh, tocadores, 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 los señores tocadores de guitarra y bandúrria, Y ahora, esteu a punt, pues si esteu a punt, un pasodoble tembo Nicolá Carrascosa. ¡Vale, el arte y el salero! ¡Vale! 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 ¡Ole! ¡Sí, señora! ¡Así se vaya un paso doble! Y ahora la boceta, putito, y ahora la boceta no la agarrezada, ¿no? No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí veieu que 28 anys al revés. Ojo, pero son los pasos más arruinarán España, por favor, es que la gente ha vivido muchos años y todos quieren cobrar. ¿Están seguro que todos quieren curarse y todos quieren cobrar? Pues bueno, lo que están... A ver, es que sé que han tenido que andar local y entonces es un poquete porque es desvestirse de dalt a abajo y vestirse. Pues bueno, mientras les veigues asomar por allá casi hasta aquí paraeig una tocaeta más. Una del Zar, por ejemplo, que es un pueblo valenciano muy bonito, que plegaba melones. Aquí anávamos a coñar roces y allí anávamos a plegar melones. Y nosotros decíamos la canción de los melones. Porque Pepi nos dijo, y fueron a recoger melones con Carlos. Y les llamarás bien, en nombre de cariño, que la jota es de Alfar, la jota del melón. Alfar, por favor. Ya no he hecho asomar una miqueta, pero ¿vale? Alfar, alfar. Pero no he hecho asomar una miqueta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.